CACAO 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 Cultivo cacao desde hace un año, y aproximadamente tengo 2.5 hectáreas que heredé de mi papá, en la cual en media hectárea cultivo un proceso de cacao nacional en el cual es un sistema agroforestal. Aparte del cacao, lo que voy a hacer en esa media hectárea es sembrar mango, mandarina, naranja, la yuca, el zapote. Los monocultivos son malos para el suelo, debilitan las plantas, nos brindan una menos producción, incluso la tierra se daña, se destabiliza. La agroforestería dinámica significa que no cultivamos nuestro cacao en monocultivos, sino en cultivos mixtos asociados. Los árboles nos dan sombra al cacao, nos dan más agua, la tierra es más fértil, y nos hacen tener un mejor producto para nuestro cacao. La naturaleza se beneficia en varias partes. Árboles nos permiten una erupción a la tierra y nos ayuda a proteger a varias especies de animales que habitan en él. Con el proyecto Finca tengo un mejor ingreso económico y las plantas producen más. Y con los productos asociados tengo mayor ingreso a largo y corto plazo adicional. Mi segunda pasión es jugar al fútbol. Dedico mi tiempo a compartir con mis amigos y así ejercito mi cuerpo y pongo en blanco mi mente y me dedico solamente a eso, al ejercicio y a compartir con él. Con los ingresos adicionales podría crear una familia, tener un mejor estilo de vida y darle una mejor educación a mis hijos. Me llamo Manuel Isidro Macías Bebara y soy de Peñafield en Medio.